Andale, andale, ya deberías de tener uno, ya vas a tener 20 años Va, entonces pa' que anda de payaso pues ¿Verdad? Ay no Por eso ni le dices, ¿verdad? Al rato cuando menos piensen va a llegar y van a estar ahí Van a decir, santo Dios, ya nos embarazamos Pues tú también y él No, no, pero él también porque él te tiene que alivianar